qué onda che! bueno vamos por acá por la vallaneta por acá por el shopping, vamos a Don Bosco y ahí me avisaron que tengo que ir a San Isidro a la tarde así que capaz que me lo paso a cargar ahora porque temprano si, si, capaz me lo paso a cargar antes de las 12 y me voy despacito bueno, hoy qué es? martes, si hoy es martes ayer, ayer, no, ayer no trabajé, fenómeno, te reparto este... gira a la derecha, allá vamos gira a la derecha, allá vamos no, ayer no laburé, se la quedó sin... se habría doblado en la otra, bueno ya está, ya me metí acá ya nada este... por eso me quedé así se te ha quedado sin mercadería, viste, hasta que no le entreguen esta semana, ahora, esta es la que viene que igual me viene cañón voy que es martes, ya arreglé que el viernes no voy hoy, el viernes vamos a ponerle... vamos a bajar todo el techo de la casa del baño, la pieza, el vino comedor, todo así que... el viernes 100% dedicado al duplo viene mi amigo, así que viene con la maquinita, viene con las cosas de él calculo yo que en un rato lo terminaré, va, un rato largo, no, tampoco pero calculo que lo vamos a terminar, lo vamos a terminar, qué sé yo apá que si empezamos tipo 9, 10 a 3 de la tarde te habrá terminado, a 4 de la tarde como... y ya está, listo después chabón que me haga un presupuesto, porque le dije hacemos un presupuesto para amasillarlo, vamos a ver qué me dice listo, ya está, chao un problema menos y después la semana que viene voy a aprovechar si esto sigue así y por mitad de la semana que voy a mandar a hacer vamos a mandar reparos de hidráulica, me entiendes, que me tire la bola seca que pierde una vez estoy jatando maguita el líquido hidráulico y lo que me sale a velar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que Ärmán que listo, chao, chao nos vemos vamos a este de Don Bosco ahora ping-pum vuelvo al trabajo que me recuerdo si era San Isidro, Líos pero no me acuerdo bueno, por esa zona zona norte y me voy para allá y ahí supongo que termino el día Estuve poniendo unas tapitas de luz Porque esta reparta hasta que no pinta no pone nada Pero una cosa cuando estas vos solo, que vos sabes donde, yo levanto la térmica vamos a suponer, me enchufo una radio algo, y estan los cables que viste que sobresalen de las bocas, pero yo se que tiene corriente, no es ni, cuando lo haces vos lo haces vos, y ahí viene el chabón este ahora, jajajaja Y nos dejamos, se le pegó patadón porque igual capaz que le digo, mirá que ahí, pero viste como... Entonces agarré, ayer fui, no, el domingo hice todo, la estructura de la pieza que no había hecho, va que son unas guías, son unas omegas que se ponen directamente en el techo, se los amuré al techo y después de ahí le amuré a la placa 200 metros, continuo Neche Y me puse a tapar un par de cosos, viste, ya puse unos tomas, viste, sin el marquito lo pongo todo eso, después tenés que pintar, tenés que todo, de última que después lo vuelvo a sacar, veo que ya... Lo que no quede es los cables sobresalidos, entiendes, porque capaz es... Evitemos problemas, viste No, 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 si... Me faltó tapar un parque, voy a ver si le hago un rulito al cable y lo meto bien adentro. Lo que pasa es que estaban los cuales pelados, tengo que cortar al ram. Lo tengo pelado, viste, porque cuando le das corriente te reparto y te prueba todo, viste. Y después arriesgamos. Ya está todo tomado, yo ya sé qué anda, listo, ya está, chao. La cameta sucia porque sábado y domingo va viernes, sábado y domingo. Estuve laburando en esa casa, pero una banda. Así que no, no hubo ni tiempo ni dedicación para la tita gaseosa, pobre. Jajaja. 200 metros, sala a la derecha, siempre finas. El Parque Domíngo Salimos en Italia y ahora Ramón Ramón Falcón No, flaco, conmigo no Salad de eco, pa No como brazas Cajadura, el chavo Gira a la izquierda Pase amigo, pase Vamos a tener un colectivo, no vas a pasar amigo Yo llegué a tener un colectivo, tal vez desatrequeado Las esquinas no fueron nunca más Toda mía Bueno, venimos con el aire a pleno, che Ahí te lo llamé Me dijo que llegaba en 20 minutos Me dijo, pero te tengo que llamar cuando estoy llegando, viste Porque acá el tipo te dice, no, puedo salir del lugar donde estoy Llamaba 20 minutos antes No, no, me dijo Llego a mi casa a 20 minutos y me quedo la pinta y me hace Ah, bueno, pinta No, 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 me nudo No, vale no vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No toco maliguesa, yo toco bien todo este tío, está atrás del nabo este, porque no sabe por donde quiere ir Mirá te reparto, como te tiro la frenada, mirá Y el colectivero, si yo no te reparto diciendo, este tipo ¿Viste sabe este tipo? Ay dios, che, que calor hoy eh Que calor este, che Bueno cargué, cargaste de salir, todo cargará hasta llegar Vamos a echarle algo de nata, porque tiene un cuartito de tanque Me muero un poquito ahí, para que llegue a medio tanque a los suelos, vamos a quedar tranquilo, viste Vamos a seguir ya, vamos a subir ¿Está distinto a la colectiva? Mira la fecha Mira la cosa Bueno, si se esta�יostro das... No vamos arait... vamos a pasar para agarrar y hacer uso de este marcado ahí a dos cuadras de donde estaba y se iba a poner turbio, pero era a una cuadra y media o dos cuadras, una cosa así ahora no vamos a enterar, ahora no vamos a dar cuenta bienvenido un poco gira a la izquierda gira a la izquierda repárate en 400 metros gira la derecha allá vamos 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 no hay drogue pim pum pim pum pim pum 200 metros mira la fecha ahí vamos el teraperto viene llegando, ya estamos cerca che te aburriste? lo lamento te aburriste? lo dejaste de mirar gira a la derecha allá vamos vamos todo que? vamos por acá, eh? oh todo que? ah bye apárate para la siguiente misión despiértame cuando me necesites Mirá como llegaste Te lo parto Como sabe de esto La puta madre Que lo parió Boludo Ahora que me voy a poner Matale hasta el trabajo Batman Matale hasta el trabajo Se me sobra tiempo Boludo Voy al trabajo Ahora ya me cargo El de Ese es Zona North Ya fue Voy a mi casa Como después se lo llevo Porque la tipa me parece Que lo quería para la tarde Va por hoy Había quilombo Escuché en la radio La verdad que no sé nada Me escuché así A la mañana Que iba a ver Algunos pequetes Que se yo Dice que rompen las pelotas Pero bueno Que más te puedo decir No te puedo decir nada Apaga la camioneta Te reparto A ver papelito Llegaste Listo Dale la última Pitada del pucho Ahí estamos Te lo estiraste a 17 Más no se puede pedir en la vida Bueno Listo Nos vemos en la próxima Tchau Tchau